Dos para allá y dos para acá y dos... ¡Che! ¡Ah, no, no, no! Siempre está en el mismo lado. ¿Listo? Derecha a dos, izquierda a dos. Derecha a dos, izquierda a dos, derecha a dos, derecha a dos, derecha a dos. ¡Ay, no, 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 no! ¿A quién se me patinó? ¡Y dos, derecha a dos, derecha a dos! ¡Secasa osi, derecha! ¡Es por el estio! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Ay, no,ật! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer asimilarme, ¿bien? Entré y me transformo yo también en un sonido. ¿Está bien? Entonces avanza y la cabeza se me escapa. A ver otra vez. Pumba, pumba. Pumba, pumba. Atrás. Atrás. Te digo, no asustan a nadie aquí. Abazo, abazo. Abazo, abazo. Atrás. Atrás. ¿Estamos? Brazo, brazo. Giro el torso, bajo. Subo. Vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!